Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón Hoy una transmisión más para todos ustedes, una hora más temprano a petición de muchas personas que me han pedido que por qué me da más temprano a las 9 de la noche a partir de hoy a partir de hoy todos los lunes tendremos una cita con todos ustedes donde aprenderemos técnicas de pintura decorativa y manualidades, así es que no se lo pueden perder porque en verdad nos pasamos una hora, una veradita muy buena además si hay más participación, bueno pues nos aventamos hasta más tiempo no importa, no importa, lo importante Antes que nada quiero agradecer a todas aquellas personas en la ciudad de Querétaro que nos acompañaron es el pasado fin de semana en la Expo Arte y Manualidades Querétaro y donde estuvimos ahí mi compañero Ricardo Guerra y su servidor atendiendo a todo mundo todo mundo estuvo encantado con nuestros talleres, con los materiales, con la atención pasamos increíbles y se nos fue cuando nos sentimos ya, era el tercer día y se había terminado pero bien regresaremos en el mes de octubre en Expo Arte y Manualidades Querétaro en la versión navideña también quiero recordarles que del 5 al 8 de mayo estaremos en donde en Expo Manualidades Naucali que se encuentra en el Estado de México y donde ustedes van a poder pasar un rato también muy agradable van a ser tres días llenos de manualidades, pintura decorativa, hay tejido, madera, cerámica, pasta flexible, pinceladas, tejido proveedores también estarán empresas de pintura, pinceles, distribuidores de pinceles y un sinfín de compañeros nuestros que estarán participando, recuerden del 5 al 8 de mayo estaremos en Expo Arte y Manualidades en la Expo Manualidades Naucali dentro del Parque Naucali, en el Parque Naucali hay un salón y ahí estaremos Leti Avilés, muy buenas noches, gracias, gracias Leti, muchas gracias y quienes nos están viendo si nos hacen favor de acompañarnos a compartir esa flechita que se encuentra medio curva ahí ustedes nos pueden ayudar a compartir, esta noche, bueno pues ya saben, lo mío, lo mío son las pinceladas y no vamos a dejar pasar ya la ocasión porque hay una de nuestras seguidoras de todo corazón y de hueso colorado que nos sigue en cada uno de los videos y estaba maestro Miguel pinte un colibrí, maestro Miguel pinte un colibrí y bien en esta ocasión vamos a pintar un colibrí con flores, flores sencillas, flores básicas para que ustedes aprendan en casa y lo saben, ahora si vamos a comenzar y que les parece, mientras en lo que la cámara se pone yo comienzo con mi lápiz, voy a hacer una línea curva y posteriormente voy a ir haciendo siempre vamos a guiarnos con nuestras flores, aquí voy a hacer como si fuera un tulipán vean, aquí hago un tulipán y aquí estas son unas campanitas los colibrí siempre tienden a irse con flores muy llamativas, el rojo, el amarillo y de esta forma ustedes pueden ambientar su diseño, vean aquí unos botoncitos, también podemos hacer otros por acá vean, vamos a hacer otros por acá y de esta forma ustedes van a ir aprendiendo como hacer sus flores siempre las florecitas son el vicio y el alimento para nuestros colibrís, vean nada más aquí estoy poniendo tres, ya ustedes decidirán si quieren poner más o quieren poner menos, ok aquí vamos a sacar el pico, el pico, vamos a sacar la cabecita y aquí podemos ir sacando el cuerpecito la colita, la colita es muy importante siempre vamos a manejar la pincelada, pincelada con pincel plano y eso va a ser maravilloso y aquí vamos a bajar y vean aquí sí, aquí vamos a sacar nuestras alas vean nada más de esta forma vamos sacando nuestras alas, nuestro colibrillo de esta parte pero aparte podemos hacer el ala de abajo, aquí en esta parte de aquí vamos a marcar el ojo en un momento más se los voy a poner pero con todo esto va en un tono verde el cuerpecito del colibrillo es tan tan pequeñito y tan frágil, vean aquí, aquí vamos a hacer aquí está, aquí se me fue, pero ya saben con la gomita pueden borrar ustedes sí, de esta manera y de esta manera aquí el pico sí, aquí podemos hacer el plumaje y así nos quedó, ahora vamos a marcar con nuestro grafito, vean nada más, aquí voy a hacer mis pinceladas de la colita es muy bonito trabajar este tipo de aves, a mí me gusta, yo lo disfruto vean aquí voy haciendo como escamitas en la parte más baja que son las partes, las capas de las plumas y aquí voy a hacer mi ala y aquí cada, cada una de estas curvas es un trazo para que nosotros podamos realizar el plumaje ok, pueden observar aquí está, aquí está el ojo el ojo lo voy a hacer aquí en grande para que ustedes lo vean es esta parte y aquí va el círculo esta es la pupila o iris aquí no llevan tanta ciencia el ojo es muy pequeño también vamos a remarcar nuestro pico y nuestras flores vean nada más son campanitas es una flor que bueno siempre, no puede faltar una en el jardín hay diferentes formas de florecitas que cuelgan está el aretillo están este tipo de campanitas está la campana que es un poco más abierta y que también los colibrís ahí van a degustar el néctar de la flor vean nada más qué maravilloso son aves tan frágiles tan hermosas a mí me gusta porque es a mí me sorprende más bien la forma en que el colibrí nunca se deja atrapar ¿por qué? porque es una de las aves que puede volar hacia atrás, hacia el frente, hacia los lados o bien hacia arriba, hacia arriba, es increíble es increíble bien aquí yo ya se los dejo para que ustedes hagan una captura de pantalla y de esta forma ustedes puedan tener el diseño por si lo quieren realizar vean así ahorita vamos a poner color mientras quiero saludar a mariana hernández muy buenas noches corazón tere tere teresita muchas gracias lo prometido es deuda aquí está el colibrí y ahorita lo vas a ver con color muchas gracias te de gracias la verdad estuvo increíble la expo aquí en este canal estudio miguel rincón van a encontrar un vídeo donde están todos mis compañeros que participaron y la verdad fue maravilloso fue maravilloso yo estoy agradecido con todas el maestro ricardo guerra y su servidor estamos agradecidos con todo todo ese cariño que nos dieron pero nos dice se me fue dos veces una disculpa no no te preocupes esperanza machado muy buenas noches gracias gracias saludos allá en quito en ecuador qué bonito qué lindo tere terecita ahora sí por favor las acercamientos rica aunque ya ya está aquí ricardito con apoyándonos con las tomas verónica alejandra gutiérrez muchas gracias buenas noches mayda gonzález muchas gracias 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 muchas gracias por estar con nosotros gracias saludos allá en colombia 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 país maravilloso que quiero admiro respeto dan y vas ley saludos allá en nueva york muchas gracias dan y por estar con nosotros leo rojas muchas gracias buenas noches un placer volver que bueno también a mí me da mucho gusto de que estén aquí con todos nosotros a gracia en la mota muy buenas buenas noches saludos a leer al rincón mi hermanita muchas gracias a pablito chelita muchas gracias saludos a luisito y también a todo el personal de la clínica geriátrica san jose del arrepentido allá en el estado de méxico tere nos dice que soy muy bueno gracias corazón muchas gracias letty hábiles hábil es muchas gracias bendecida las manos gracias alejandra rincón mi hermanita gracias muchas gracias gracias la verdad estuvo increíble esa expo arte y manualidades querétaro donde saludamos tuvimos la suerte la dicha y la fortuna de recibir mucho cariño de tanta gente maravillosa allá en la ciudad de querétaro qué bueno qué bueno que viste el vídeo ana julia victoria muy buenas noches saludos allá en coli colombia y ya saben nada más compartan pongan el dedito hacia arriba para que lleguemos a más y más personas y si lo pueden compartir en sus redes sociales yo se los voy a agradecer aquí ya tengo el colibrí perfecto pero como siempre yo viene educadito siempre hago mi tarea fíjense puse vamos a ver vamos a poner los colores voy a poner rojo fuego primero que nada rojo fuego vamos a poner un poco de color café para que ustedes vayan tomando nota porque si no después se me van a perder y no quiero que se pierdan ok estos son los primeros colores con los que vamos a trabajar ya tengo el color café vamos a poner un verde verde brillante verde sábila es un color increíble a mí me gusta a mí me encanta ese tono como me gusta el color que ya saben quienes nos han seguido a lo largo de tantas y tantas transmisiones el color favorito mi color estrella que vienen aquí quiero que salga y no sale pero si no cambiamos el tubito y es un amarillo amarillo limón el amarillo limón que a mí conmigo no puede faltar porque si me falta por no hay luz en mis en mis hojas aquí está aquí va a salir no necesitamos mucho vean increíble increíble color a mí me gusta naranja naranja noruego este color mucha gente me ha preguntado cuál es el naranja noruego y por qué tiene ese nombre bueno es la marca que lo pone pero ustedes pueden trabajar con un color adobe o un color teja si es que lo tienen pueden utilizar el color teja o bien el color adobe yo hice mi tarea bien educadito aquí tengo lo que les acabo de mostrar vean aquí aquí tengo mis flores yo adelante para no perder mucho tiempo poniendo mi base en color blanco aquí puse dos capas dejé secar entre capa y capa porque lo hice de esta manera porque yo estoy trabajando sobre un color muy oscuro aquí hice mi boceto para poder trabajar mis flores y aquí voy a cargar mi pincel liner recuerden que yo utilizo siempre antes de comenzar a trabajar acondicionó mi pincel con un poco de agua la humedad es muy necesaria para que ustedes puedan acondicionar y la pintura no se quede en él en el nacimiento del filamento aquí voy a cargar mi pincel fíjense bien voy a diluir un poco el color café si lo sienten muy pesado pueden diluir un poco el color café aquí estamos haciendo aquí todavía no hay mucho detalle es una técnica muy sencilla muy básica con el mismo pincel liner tomé un poco de color naranja naranja no luego y aquí vamos a trabajar y vamos a hacer el tallo y aquí voy a hacer punta aquí apoyo apoyo punta 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 apoyo bien lo voy haciendo que no se vea mi tronco todo igual sino que se vea y regular qué sencillo qué fácil así de sencillo así de fácil ustedes lo pueden realizar en casa aquí pueden observar voy a tomar nuevamente un poco de color café color café esto es para hacer el tallo naranja noruego naranja noruego hago una mezcla que esto es increíble y aquí cargo mi pincel y en la punta voy a tomar un poco de color amarillo amarillo limón y aquí en algunas áreas voy a poner unas pinceladas unas pinceladas unas finas líneas para acentuar un poco la luz vean aquí aquí así de sencillo así de fácil si esta es la manera más sencilla que ustedes van a usar para divertirse voy a limpiar mi pincel delineador y voy a cargar el color verde verde sábila cargo aquí voy a hacer un pequeño tallo para mis flores en estas flores puse un pleno en color rojo color rojo carmín y aquí vamos a poner vamos a sacar el tallito por acá arriba pasa por acá puedo enredar y salgo hacia el tronco ok así de sencillo vean nada más ahora que ustedes ya lo vean terminado sé que les va a gustar les va a encantar porque la verdad está hecho con mucho cariño para todos ustedes y ya que anda por aquí teresita que también nos acompaña ya en eeuu ella pedía y decía maestro por favor complazcanos con con los colibrís entonces pues fue por eso que yo trabajé con el colibrí ahora voy a poner voy a cargar mi pincel con un poco de color amarillo color amarillo 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 limón y en la parte más alta en la curva voy a poner una fina línea para acentuar la luz vean que sencillo vean que fácil lo podemos hacer que increíble se ve así ustedes lo pueden realizar de esta forma y así lo vamos a dejar así vamos a dejar secar ok ya tengo mi pincel mi pincel ya tengo mi color ya tengo mi tallo ahora qué voy a hacer voy a trabajar con un pincel angular o pincel se le conoce como pincel angular o pincel biselado voy a cargar con humedad voy a cargar con un poco de humedad al revés y al derecho para que se acondicione perfectamente ya que lo tengo retiro el exceso voy a cargar un poco de color rojo rojo fuego descargo en mi paleta de color vean nada más voy a descargar por ambos lados mi pincel tiene que estar totalmente chato no lo vayan a hacer así porque hay mucha gente que descarga así o así no así no se descarga para hacer una buena pincelada es importante que carguemos el pincel en la parte más alta con color descargo pueden observar y ya que descargue voy a hacer técnica de flotado en la punta vamos a dar forma a mis pétalos y aquí hago en este pétalo fíjense bien en el central punta apoyo apoyo deslizo punta hago una pincelada curva recuerden que yo puse una base en pleno con el color rojo pero aquí estoy utilizando el color rojo fuego aquí únicamente en la parte alta en la parte alta vamos a trabajar es maravilloso trabajar la pincelada si aquí ya vieron cómo va agarrando forma siempre yo hago la parte central y después ya para que seque un poco y después trabajo los laterales es la forma que ustedes lo pueden hacer de una manera fácil práctica divertida pero sobre todo económica aquí ya estoy trabajando con la pincelada flotada la pincelada flotada es una pincelada básica es una pincelada muy muy sencilla donde nada más cargamos la mitad del pincel con agua y la mitad con color aquí voy a voy a cargar nuevamente un poco de agua cargo más color rojo y en la parte alta en las laterales de mis de mis flores vean aquí vamos a dar más forma de esta es una manera tan sencilla me me divierte yo sé que ustedes les va a divertir tanto tanto o más que a mí ok aquí me faltó este bien aquí y aquí a esta parte en esta parte de los botones lo hago a la mitad ahora viene otro color pero bueno vamos a dejar secar bien este este tono mientras seca este tono que creen yo voy a utilizar un pincel un poquito más grande igual angular voy a trabajar voy a condicionarlo con un poco de humedad y voy a cargar en la parte más alta voy a poner el color verde sábila en la parte más corta voy a poner el color amarillo amarillo limón descargo en mi paleta de color y aquí voy a trabajar unas hojas punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta ven que fácil lo pueden hacer con la pincelada de ese aquí en este su canal estudio miguel rincón van a poder encontrar un sinfín de vídeos donde explico paso a paso cada una de las pinceladas y estas son básicas para cualquier proyecto que ustedes quieran realizar ya que termine voy a cargar el cabo del pincel o la cola del pincel con el color amarillo el verde sábila y voy a poner un punto para unir el tallo a mi flor simulando el cépalo aquí pueden observar es sencillo fácil y los niños lo pueden hacer sobre todo ahora que se vienen estas vacaciones las vacaciones los niños lo van a poder realizar en casa pueden ponerlos a decorar si es que no van a salir y así pueden pasar unas vacaciones maravillosas voy a limpiar mi pincel voy a utilizar el pincel delineador el pincel delineador y voy a hacer una mezcla de el verde sábila con el color amarillo limón para hacer un verde muy muy brillante ya que lo tengo voy a trabajar un costado de mis hojas aquí se puede ver un costado un delineado y punto en un costado un delineado y termino con un pequeño punto yo sé que las hojas no llevan este este esta línea pero recuerden que es pintura decorativa y es mi estilo yo siempre le pongo a mis hojas este este sello muy personal mío porque me gusta me gusta hacer hacer cosas diferentes me gusta que mi trabajo sea diferente y eso a mí a mí me ayuda aquí voy a cargar sin lavar el pincel cargue con amarillo amarillo limón y aquí voy a hacer mi nervadura central en cada una de mis hojas si la nervadura central que va en cada una de mis hojas únicamente voy a hacer una fina línea en el centro de mis hojas vean qué bonito y ese toque les da otro acabado totalmente diferente a mis hojas ya lo tenemos ahí ahora voy a poner un poco fíjense bien en la gama de colores neón o fluorescentes hay diferentes tonos aunque la gama es muy corta existen el naranja el fucsia el rojo el amarillo y el el rojo sobre todo el rojo fluorescente el rojo fluorescente se ocupa mucho para navidad vean aquí cómo se ve el color rosa pero también aquí pueden observar cómo se ve el color rojo se los pongo de esta manera para que ustedes vean la diferencia entre un tono y otro parecen iguales sin embargo no lo son aunque son de la misma familia de los colores neón voy a hacer unas flores para que ustedes lo vean cómo se ve el color magenta o fucsia o rosa vivo como le quieran llamar y el color rojo por marca recuerden que cambian los nombres voy a hacer igual técnica de flotado aquí con el color rosa cargo en la parte más alta descargo y aquí voy a hacer unas pinceladas flotadas y aquí porque lo hice primero con el rojo fuego porque el rojo fuego me va a servir para crear unas sombras y aquí este color me va a dar más volumen este tipo de colores dan volumen no es que me vaya a dar una cobertura porque al final son colores muy translúcidos sí entonces es muy importante de que ustedes sepan que no van a lograr una cobertura total a menos de que se acaben todo un frasco completo pero al final les va a lastimar la luz vean aquí estas estos los hice con rosa ahora voy a trabajar con el color rojo para que ustedes aprecien y comprendan por qué se ve así hay ocasiones que por la luz se llega a ver a la hora que lo estoy aplicando se ve un color muy muy amarillento o se ve un color naranja en la toma pero es un color rojo fluorescente vean aquí y para los dos me sirve puedo trabajar con rosa siempre trabajen sobre colores contrastantes aquí a estos pétalos que están en las esquinas las puntitas no les pongo porque son pétalos que quedan atrás y no requieren tanta luz entonces yo eso los dejo siempre en el color que usé de base aquí vean en pequeño y de esta forma ustedes pueden aplicar esta técnica sobre madera cerámica vidrio tela cartón unicel la superficie que ustedes quieran en la pintura decorativa hay cientos y cientos de técnicas que ustedes pueden hacer crear y trabajar ok ahí ya lo tengo ya lo tengo quizá en este momento todavía se ve un poco naranja pero en un momento más vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo vean diferente aquí con el color amarillo limón voy a poner un punto más pequeño sobre el puntito que puse en el cépalo de mis flores de mis campanitas para dar ese toque de luz que necesita vean nada más es un toquecito muy suave muy suave y con eso yo termino de hacer mis flores para poder pasar a trabajar el ave y lo vamos a hacer muy muy sencillo muy fácil porque porque vamos a trabajar con el color vamos a usar el pincel angular fíjense bien pincel angular voy a trabajar con el color verde verde sábila al cual le voy a colocar un amarillo limón para hacer técnica de flotado si el color se debe de ver degradado es importante que siempre trabajen con un poco de agua limpia y aquí vamos a trabajar la parte más alta la parte bueno para mí sería la parte más alta para ustedes la colita vean nada más aquí el color se va a ir degradando vean nada más qué bonito qué maravilloso se ve este trabajo bien degradado vean aquí aquí yo lo marqué con el lápiz la parte que yo quiero que vaya en verde si se tiene que ver degradado estoy poniendo primero el verde porque quiero que se vean algunas partes blanquizcas no lo quiero que se vea todo totalmente en pleno ya que termine fíjense bien voy a trabajar con este mismo color voy a trabajar la parte de las alas de igual manera usando técnica de flotado qué colores mezclé verde sábila con amarillo limón para crear un verde muy encendido muy llamativo y de esta manera nos va a servir para poder trabajar de esta parte aquí voy a cargar con agua limpia y vamos a trabajar con el color café con el color café cargo muy poquito descargo vean qué sencillo vean qué fácil con este poquito de café vamos a trabajar la parte del pecho vean aquí aquí se va viendo aquí vamos a trabajar esta parte del pecho es increíble como con un poco de flotado van cambiando toda la expectativa de el ave vieron qué maravilloso yo espero que ustedes allá en casa lo estén disfrutando tanto tanto o más que yo ya que termine con el color café vamos a usar un poco de color rojo fuego un poco de color rojo fuego cargo descargo en mi paleta de color vean qué sencillo vean qué sencillo el agua va a hacer que mi color se haga más aún más y más translúcido y aquí voy a trabajar voy a flotar esta parte la parte de la parte de el pechito sobre la cabeza o la parte baja de la cabeza vean qué sencillo y esa esa técnica de flotado esta técnica me va a servir para poder trabajar también las luces vean qué bonito se ve se ve increíble a mí a mí si me gusta allá en casa yo espero que lo estén comprendiendo perfectamente bien ya que termine con esta parte del colibrí vamos a trabajar con un color verde verde más intenso verde más oscuro que va a ser el color verde olivo el color verde olivo es un color verde muy seco oscuro pero seco bien aquí es poquito porque colores que luego yo digo poquito y sale sale bastante ok aquí ya lo tengo ya tengo el color verde verde que te quiero ver de verde olivo cargo muy poquito muy muy poquito vean descargo en mi paleta de color siempre acuérdense voy a descargar de forma plana y vuelvo a repetir si ustedes descargan de esta manera o de esta forma no es correcta y eso está siempre hay que tener el pincel limpio y vamos a cargar una esquina descargo con mi pincel totalmente plano vean qué bonito y así vamos a hacer unas pequeñas pequeñas muy pequeñitas v v vean aquí vamos a hacerlo vamos a poner las sombras aquí lo voy a hacer al revés para que ustedes lo aprecien que es donde van las plumitas vamos a empezar de arriba hacia abajo para qué sobre todo a la mitad del pecho vean aquí esto es parte del plumaje esto es pincelada si ustedes me ayudan a compartir y me ayudan a que seamos más en este canal y en lo que resta del mes de marzo en el mes de abril les puedo dar otra opción porque dentro de la gama de los colibrís hay infinidad infinidad de tonalidades hay infinidad de tonalidades que ustedes pueden realizar aquí voy a trabajar la parte de la cabeza la voy a trabajar con pequeñas plumitas pero haciendo pequeñas onditas muy pequeñas onditas esto es muy muy mínimo porque vamos a trabajar sobre la cabecita y esto es de esta manera me falta verde como que no me quiere responder el verde pero ahorita vamos a hacer que me responda van a ver si no es de que quiera es de que necesitamos el verde el verde olivo vean aquí en esta parte de la cabecita así es sencillo así de fácil qué tal en casa lo ven bien se ve bien perfecto yo espero que sí aquí voy a cargar un poco de color café café chocolate descargo y lo mismo lo voy a hacer en la parte del pecho si en la parte del pecho puedo hacer esto es de abajo hacia arriba porque abajo va más ancho y esto ustedes lo pueden realizar con únicamente la punta del pincel que fácil así de fácil y sencillo y también el colorido en la cola así es que estén pendientes porque no se lo pueden perder mientras que les parece vamos a saludar vamos a saludar por acá a teresita ana julia victoria buenas noches saludos allá en cali colombia ruth salas muchas gracias a cha en costa rica muchas gracias muchas gracias mi querida ruth muchas gracias por estar con nosotros tele girón buenas noches saludos dice que tenía mucho que no nos veía que bueno no estamos al contrario más llenitos lo que dejó esta época de encierro fue subir un poquito más de peso pero gracias y saludos allá en el ismo de que delicia guerrero guerrero que delicia guerrero y buenas noches saludos allá en buenos aires en la argentina hay que bonito yo espero regresar muy pronto muy pronto nuevamente argentina gracias gracias por estar con nosotros Tere cuanta creatividad que bueno que les está gustando que bueno que les gusta gracias Teresita gracias muchas gracias Leti Avilés hermoso nos dice que está hermoso Tere me encanta que nos haga sentir tan especiales es que no las hago sentir especiales ustedes son ex especiales para su servidor yo disfruto y yo les agradezco infinitamente porque en verdad siempre siempre cuento con su apoyo y eso no saben para mí es maravilloso maravilloso así es que gracias por acompañarnos y vamos a poner ahora un poco de color alisari alisari crimson que es un color vino es un color poquito más fuerte que el rojo para dar sombra sobre el rojo vean aquí cargo descargo en mi paleta de color y aquí vamos esta parte cuando da vuelta me crea una pequeña sombra entonces vamos a acentuar un poco más la sombra sobre la parte baja en la cabecita vean de esta forma ustedes van a trabajar con el color alisari y ya aquí me ayudó con el color rojo ok ahí yo espero que ya no tengan dudas que ya podemos poner si quieren un poco aquí también para que se vea bonito ya lo tenemos vamos a poner ahora un poco de color morado o violeta muy poquito color violeta también podemos trabajar con un color turquesa turquesa el color turquesa el color turquesa que es uno también de mis preferidos saben que yo adoro los tonos azul el azul es lo mío lo mío lo mío lo mío es el azul y por qué no vamos a poner un poco de color celeste un color zafiro vean aquí ok ya que lo tengo vamos a trabajar con un pincel plano de salida un poco más alargada recuerden que yo siempre los acondicionó con un poco de humedad para que no se quede el color en el nacimiento del depósito ok aquí voy a cargar mi pincel fíjense bien la mitad con amarillo limón y la mitad con color morado es una combinación perfecta ya que son colores que son contrastantes y aquí vamos a trabajar en las alas aquí punta apoyo deslizó punto es muy bonito trabajar estos colores punta apoyo deslizó punta y voy haciendo todo esto en base a cada uno de los trazos que marque para crear para crear mi para crear mis mis plumas aquí voy a poner un poco de color morado nuevamente color amarillo limón descargo en mi paleta de color descargo ustedes van a poder y observen las tonalidades que tienen los colibrís también tienen unas tonalidades que ahorita van a ver cómo se van a ver ya cuando pongamos todo ese color y ok aquí ya puse la primer base recuerden que el amarillo primario es muy translúcido por lo cual siempre es importante que yo aplico siempre una base muy ligera cuando son pinceladas y después como está semi fresco me crea una va creando una contaminación de color y de esta manera fíjense bien aquí voy a cargar el color blanco cargo color blanco el blanco me va a ayudar para que mi color sea más sólido con esa contaminación que tengo pueden observar punta apoyo deslizó punta vean esta es la segunda capa porque porque yo trabajo sobre fondo color muy oscuro entonces tengo que poner irme de oscuro aclaro y eso me ayuda para que se vean muy naturales mis pinceladas vean qué bonito se ve y ahí ya se ve perfectamente bien ok voy a hacer exactamente lo mismo pero aquí en la parte baja ok ya lo tengo pero quiero cambiar de tonalidad y voy a utilizar sobre el morado voy a poner un poco de color turquesa sobre el amarillo voy a poner un poco de color azul y recuerden que el azul y el amarillo crean el tono color verde por lo cual se va a ver un tono verdoso muy 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 bonito y aquí también nuevamente voy a hacer punta apoyo deslizó punta 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 apoyo deslizó punta de esta forma ustedes van creando sus colibrís en diferentes tonalidades recuerden ahora voy a poner el color blanco en un solo canto descargo descargo poquito de color blanco descargo y aquí vamos a poner empiezo nuevamente punta apoyo deslizó punta punta apoyo deslizó punta de esta forma ustedes van a ir haciendo las plumas de la colita ahorita vienen las sombras pero ustedes no se me preocupen aquí ya lo tengo ok ahora cargando el color el color morado color violeta para hacer técnica de flotado cargo descargo en mi paleta de color descargo perfectamente bien y hago pincelada en zig zag sobre el nacimiento de mis plumas vean para que lleven todas las tonalidades esto es lo bonito de las aves ustedes pueden crear aquí jugar un poco con las pinceladas con el color aquí vamos a poner técnica de flotado muy sencillo para cerrar las pinceladas y para poner un toque final vamos a dejar secar siempre un poco aquí es importante que le vayan dando forma a la ala en la parte de atrás pero sin que se pierda ok ahí ya la tiene vean qué bonito qué maravilloso se ve yo voy a esperar a que seque pero mientras usando el color negro negro que te quiero negro ese color maravilloso verdad también que nos ayuda a resaltar muchas cosas yo dije poquito y miren siempre se me va bastante pero bueno no importa que se vaya bastante lo importante es de que ustedes aprendan de una forma sencilla y fácil aquí voy a cargar mi pincel delineador y voy a hacer punta en el pico punta apoyo 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 deslizo deslizo levanto punta si sin lavar el pincel voy a cargar un poco de color blanco y voy a crear una fina línea antes de que seque en la parte superior del pico para que de esa forma nosotros vayamos creando la luz limpio mi pincel y voy a hacer con el mismo pincel delineador voy a utilizar el color negro y vamos a hacer un pequeño un pequeño un pequeño circulito para crear el ojo y aquí voy a perfilar como si fuera una almendra y un poco en la parte de abajo sin cerrarlo voy a dejar secar un poco para poder poner la luz y ahorita les explico cómo va a ir la luz pero mientras con el color blanco y el pincel delineador fíjense bien lo que van a hacer en cada una de las plumas de la cola vamos a hacer un pequeño perfilado vean nada más de un solo lado de un solo lado para que se vea una encima de otra si aquí pueden observar ahorita viene el truco y ahorita viene un truco que la verdad a mí me encanta me encanta hacerlo porque de esa forma ustedes van a soltar un poco más la mano vean nada más vean ese perfilado pequeño perfilado que le vamos poniendo a nuestras plumas nos ayudan en un solo costado ok ya lo tenemos ahí ya seco el negro un poco en el ojo vamos a poner la luz un puntito como si fueran las dos de la tarde pequeño puntito y ahora vamos a trabajar fíjense bien para aquellas personas los colibrís tienen un pelaje un plumaje muy muy brillante siempre siempre les va a brillar aquí la luz creo que me deja ver un poquito muy muy amarillo pero no es amarillo es verde el color ahora tendremos que hacer algo para que ustedes lo vean como realmente es voy a usar un color iridescente cuál es el iridescente el iridescente tiene tornasoles o bien pueden utilizar un blanco nacarado el blanco nacarado les va a ayudar para que satinen los colores vean aquí tomo un poco con mi con mi pincel plano diluyó diluyó en mi paleta de color y aquí voy a poner un pleno en las alas vean y esto va a ser que se vea totalmente satinado para que no tengan que comprar que el tornasol o el color nacarado morado porque muchas veces no los consiguen o el azul entonces qué es lo que yo hago yo únicamente lo que voy haciendo es colocar este color pero siempre diluido con un poco de humedad ok aquí hasta ahí ya vamos bien ok ahora lo que voy a hacer es cargar un poco el color color café color café color café descargo un poco de color verde sábila descargo si lo que quiero subir es un poco la tonalidad en el color verde sábila pero sin llegar a ser tan oscuro y aquí en el ala voy a poner pequeñas muy pequeñas pinceladas pinceladas arqueadas para darle volumen también a esta parte de la ala es muy importante que ustedes coloque esta parte que no la olviden porque si es muy muy necesaria vean esto es muy importante para que así de esta forma ustedes vayan creando 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 el volumen de nuestras alas que bonito no que maravilloso yo espero que en casa si les haya gustado aquí fíjense bien voy a hacer un zig zag un zig zag muy suavecito con este mismo color color y aquí voy a poner un poco de sombra en la parte más alta sobre la colita sobre el pecho sobre la parte baja del cuerpecito bien aquí y en la parte más alta voy a cargar el color amarillo amarillo limón con un poco de color blanco y de esta forma ustedes van a flotar la parte alta de la cabecita para dar un poco más de luz qué les pareció qué les parece la clase yo espero que esta clase haya sido de su completo agrado aquí con lo que me quedo de pintura cargo el color verde vean color verde color amarillo 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 limón y aquí para que no desperdicien la pintura voy a trabajar y voy a hacer unas finas líneas y voy a hacer unas pequeñas pinceladas pero estas ya no llevan ni porque no llevan la nervadura central ni tampoco el pequeño delineado porque estas vamos como quedan más oscuras nos va a simular que están en el fondo que les pareció que les pareció la clase yo espero que la hayan disfrutado yo espero que estén se la hayan pasado súper bien a mí a mí la verdad me da gusto estar con ustedes te de auxilio ricardito casi no distingo perfecto y espero que si lo hayas distinguido querida amiga maría del socorro pichardo gracias mi querida soco muchas muchas gracias sus y rincón mi hermanita muchas gracias saludos allá en la alcaldía de escapotzalco en la ciudad de méxico muchas gracias gracias a toda la familia perez rincón muchas gracias jasel garcía mi estimado chuchín muchas gracias saludos y un abrazo un abrazo muy fuerte a lucas a lucas que por ahí debe de andar este lucas nombre ya esperemos conocerlo ahora sí en esta próximamente verdad para que digo nació en diciembre y no no lo hemos podido ver bien yo espero que esta técnica haya sido de su completo agrado que se le hayan pasado súper bien que la hayan disfrutado tanto tanto o más que yo yo con esta imagen me despido esperando que nos reencontremos próximamente recuerden que las transmisiones a partir de hoy comenzarán a las nueve de la noche tiempo de la ciudad de méxico para que así ya no nos desvele tanto y bien hay ayúdenos a compartir a comentar recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden también visitar el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más donde van a encontrar videos con falsos acabados y varias técnicas más también las invito y los invito para que visiten su página en facebook como ricardo guerra artista plástico donde van a encontrar los catálogos con los productos que tenemos a la venta pinceles aplicaciones esténciles papel decorado stickers productos varios y bueno un sinfín de cosas y materiales e insumos que ustedes pueden adquirir para que realicen manualidades y pintura decorativa no olviden darle like a este vídeo ayúdenos para que lleguemos a más y más y más personas ya rebasamos los 52 mil seguidores así es que vamos vamos por los 100 mil para que seamos cada día más y yo les pueda compartir más y más técnicas yo espero que estén de acuerdo conmigo bien con esta imagen yo me despido esperando encontrarnos en un próximo vídeo o en una próxima transmisión se despide su amigo miguel rincón hasta la próxima vamos a ver